Bueno, en México, de acuerdo con las cifras oficiales, han muerto ya con las cifras oficiales. Las cifras que se van a conocer hoy ya son más de 89 mil mexicanos por coronavirus. Pero después de la información que la propia Secretaría de Salud dio a conocer el fin de semana, este lunes es obligado a preguntar ¿cuántos mexicanos han muerto en realidad? De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta hoy han muerto 89 mil 171 mexicanos por coronavirus en las cifras oficiales. Sin embargo, según la propia Secretaría de Salud, también hay 14 mil 947 muertes sospechosas en las que no se tomó muestra o se está en espera de un resultado y serán evaluadas por un comité. Con esto, la cifra de mexicanos muertos por coronavirus se elevaría a 104 mil 118. Además de estas cifras, la Secretaría de Salud actualizó el reporte de exceso de mortalidad. Según la Secretaría, en lo que va del año se han reportado 139 mil 153 muertes asociadas con COVID-19. Sumando esto, la cifra de mexicanos muertos por coronavirus sería de 243 mil 271. ¿Con cuál de las tres cifras nos quedamos? ¿Con la oficial? Casi 90 mil personas. ¿Con la del propio cálculo que hace el gobierno, que pone la cifra en más de 120 mil? ¿O con esta última, en la que se acumulan todos los casos, los sospechosos, y nos llevaría por arriba de los 200 mil mexicanos muertos ya a estas alturas del año por coronavirus? Como sea, cualquiera de los tres números, un desastre, una tragedia.